Hola comunidad docente, soy Mirit Vázquez Munive, aspirante como principal a representarlos en el Consejo Académico. Mi compañero, Edgar Villegas Iriarte, como suplente en esta plancha para representación al Consejo Académico del Estamento Docente. Nosotros hemos diseñado una propuesta basada en nuestras vivencias como docente. Yo he sido representante al Consejo Superior, tengo casi dos décadas de trabajar en la universidad, conozco las necesidades de los docentes y me comprometo, junto con mi compañero, a hacer una representación ética, digna, de calidad y de compromiso. Igualmente, yo he estado participando en el Consejo Académico alrededor de tres años y medio, en la época que estuve desempeñando el cargo de decano de facultad, y allí pude aprender y pude comprender cuál es la dinámica de este órgano de gobierno de la universidad. Igualmente, me parece importante, junto con la profesora Mirit, aportarle a la universidad y al desarrollo actual de nuestra institución a través de representarlos a ustedes, queridos colegas y colegas, a través de esta representación que nos permite observar las reglas académicas, las normas académicas e inclusive la interpretación de las normas de la universidad como son funciones propias del Consejo Académico. Nuestro compromiso es velar por el bienestar y la permanencia de los docentes, nosotros conocemos el papel de los docentes y tenemos ganas de representarlos con honestidad. Esperamos nos acompañen con su voto.